Dios 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 Qué exquisito Y por qué lo he hecho yo Para mí, un acompañamiento Exquisito Si es que, mirad la pinta que tiene Mirad qué pinta tiene esto Algunos me diréis, multi se le echa queso Multi no se le echan mostaza He visto muchos vídeos de todo Quizás a lo mejor algunos lleven queso A mí es que el queso no me gusta Pero bueno, de todos esos vídeos que he visto Preparando esta fácil receta Del completo chileno Pues bueno, lo he hecho más o menos